En el barrio donde vivo hay una carnicería En el barrio donde vivo hay una carnicería Metiendo carne de vaca por la noche y por el día Metiendo carne de vaca por la noche y por el día Ahora mismo me voy a casa de la vecina Que tiene una becerrita, que la va a vender por libra Que tiene una becerrita, que la va a vender por libra Vecina déjeme el cabo que yo se lo voy a comprar Vecina déjeme el rabo que yo se lo voy a comprar Con ese rabo tan grande yo me quiero alimentar Con ese rabo tan grande yo me quiero alimentar Con ese rabo tan grande Yo se lo compro, yo se lo compro Yo se lo compro vecina yo se lo compro El rabo es la recerita yo se lo compro Yo se lo compro, yo se lo compro El rabo es la recerita yo se lo compro Yo se lo compro, yo se lo compro El rabo es la recerita yo se lo compro Yo se lo compro, yo se lo compro El rabo es la recerita yo se lo compro Vecina y le voy a dar hasta 10 millones Un zancochazo que voy a hacer Si me llevan a la cárcel, todo yo le diré Cuando yo salga de aquí, el rabo me comeré Cuando yo salga de aquí, el rabo me comeré A los amiguitos míos, un pedazo le daré A los amiguitos míos, un pedazo le daré Pa' que cojan el sabor, el rabo que yo compré Pa' que cojan el sabor, el rabo que yo compré Pa' que cojan el sabor Y dicen las amigas mías, que le des un pedazo Y dicen Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dicen las amiguitos míos, que le des un pedazo Julio Peña, ese es mi papá Papá Peña también, mi hermano Felicito el monte, tú también Y dice otra vez Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré Dame, dame un pedazo, el rabo que yo compré